¿Un cargo? ¿Usted? Si nos podría informar acerca de la construcción de esta calle, que es la calle Pedro de la Cruz, ¿no? Aquí en el municipio de San Jerónimo. Ajá, lo que yo necesito es este, en cuánto sale la obra y en qué consiste, o sea, qué tramo es. Porque le habla al arquitecto porque... Porque lo que pasa es que somos trabajadores, bueno, encargados ahorita de otro, y el que la lleva es el arquitecto ahorita, pero ahorita no se encuentra hasta aquí arriba, a lo mejor está en la presidencia, pero no sé si... No más, digamos, el tramo que va a ser y son 280 metros. ¿280 metros de pavimentación? Sí, es largo y de ancho tiene 7 metros. 7 metros, ajá. Este, ¿de qué programa, de qué ramo es? Porque hay del 20 y del 33 y... Ay, sí, no sé, generales, no nos pasa que es así, no, bueno, como siempre trabajamos más con él, siempre llega y sale que se va a hacer esto y esto más, y lo único que siempre nos ha dicho. No nos contempla de qué ramo sea. No nos contempla de qué ramo sea. Ajá. Sí. Bueno, entonces decía usted que es este, ¿qué es este espacio? 28. 28 por? 280. Ajá. 7 de año. ¿Desde cuándo iniciaron esta obra? Hasta la semana pasada. La semana pasada. ¿Y tiene contemplado algún día en especial o nomás lo que se llama? Sí. ¿Cuántos trabajadores están aquí al pendiente de esta obra? 5. 5. Ajá. ¿De alguna empresa en especial o es de aquí de la región? Sí, de aquí de la región. ¿De aquí de San Jero de Mozón? Sí. ¿Cómo se llama el arquitecto que tiene la responsabilidad de este pavimentación? ¿Es pavimentación y guarnición también lo que van a hacer? Sí, bueno, en base de adoquinamiento y guarniciones. ¿De cuántos beneficiarios estamos hablando? No, no, no sé. ¿Cuántos se dan acá? O sea, ya todo lo que es esta, los que están alrededor y parte de la población. Sí, porque pasa mucha gente por acá también y vehículos todos. ¿En cuánto sale su costo? No, la verdad no sé de esa. No, no, de su sido. Ah, sí, pues, no hay mucha información. Este, si gusta, podemos entrevistar al responsable. ¿De qué? Somos periódicas del periódico de la Universidad. Ajá. Por eso, pues, sí, podemos entrevistar al arquitecto, o sea, no hay ningún inconveniente para que así nos pueda facilitar más la información. Pues, sí, también. Vamos a sacar la presidencia. Vamos a sacar la presidencia. Vamos a sacar la presidencia. Vamos a sacar la presidencia a combar el arquehete. Vamos a sacar la presidencia. Es el arque el que viene ahí. Ah, sí, son los dos. Sí. Ah, ahorita.